Hoy se está cumpliendo el 71 año de liga y bueno, la verdad que sí, después de un parate de fútbol hace ya más de un año, un año y pico, estaba jugando el torneo Puente Seco el año pasado cuando se arrancó el tema de la pandemia acá en la Argentina y bueno, se frenó todo y ahí quedó parado lo que es el monumento acá en el estadio. Javier, ¿hace cuánto que estás de presidente de esta prestigiosa liga? Estoy en la mesa directiva, estoy en el 2017, arranqué como vicepresidente primero, lo que es el colegio de árbitro, después se viene a asamblea, Willy Coliné me pidió que siga como presidente del departamento infantil hasta el 2019, hasta el 2019. Coliné renuncia a la liga para ser presidente de la federación y bueno, ahí me quedé a cargo hasta que hicimos la asamblea. Sé que mi mandato termina ahora en octubre, termina lo mío. Así que hace cuatro años que estoy acá en la mesa directiva de la liga. Seguramente, si bien estás hace cuatro años en esta liga, pero hace mucho más participando de todo esto, lo que es este porte de multitudes que es el fútbol. Sí, por supuesto, no, 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 vamos a decir, cuando yo arranqué, que arranqué por las manos de mi hijo, como siempre digo, ¿no? Que cuando uno va viniendo y bueno, y terminé como presidente de la liga, pero sí, hay mucha gente, vamos a decir, el componente de la liga, los clubes. Y los clubes se definen como presidente, los cuerpos técnicos, jugadores, los simpatizantes, todo. Y eso, todo eso compone lo que es la liga, los árbitros, todo, hasta el mismo periodismo. Tal cual, tal cual, que nos encanta venir a la cancha, nos encanta venir a relatar, estar y vivir toda esta grande pasión. ¿Cuántos clubes están integrando toda esta gran liga? Hoy están integrando 12 clubes afiliados, donde hacen un gran esfuerzo, hacen un gran esfuerzo en esta pandemia, para mantener todo esto. Y bueno, y mandarle un saludo a todos ellos, y que no aflojemos y que sigamos cuidándonos, hasta que, si Dios quiere, no perdemos la fe. Nosotros teníamos la esperanza de volver ahora, en junio, julio, pero no se está dando, no sé qué va a dar. Y bueno, veremos si cuando empiece el calor, allá por octubre, noviembre, intentaremos que ruede la pelota. Realizar un campeonato, en esta altura del campeonato, por así decirlo, en lo que estamos atravesando de la pandemia, son muchos los costos, arbitraje, son muchos los números. Es muchísimo, es muchísimo. Los clubes vienen padeciendo, en primer lugar, para jugar el torneo de primera edición, todos los años padecen los clubes en poner el equipo en la cancha, porque los clubes viven mucho de la recaudación. Y la recaudación en Paso a los Libres no se viene dando hace años, y bueno, y ahí es donde padece los dirigentes, en poner el equipo. Es costoso, es costoso, sí, porque tiene arbitraje, policía, ambulancia, todo lo que lleva. Pero bueno, el dirigente hace un gran esfuerzo para que los jugadores estén adentro de la cancha y que se disfruten, ¿no? Yo creo que este parate va a ser bueno para que la gente, cuando ruede la pelota, creo que la gente va a venir, y ojalá que nos habiliten con público, ¿no?, el día que volvamos. Una vez que estemos vacunados, espero que sí, ¿no? Espero que sí. Volviendo a este aniversario, me imagino que tenés muchos recuerdos. ¿Alguna anécdota en especial? Y, mirá, estamos en un tiempo muy delicado, de mucha nostalgia, ¿viste? Y se te caen muchas cosas en la cabeza, recuerdo. Y, lamentablemente, en el tema del fútbol, con esta pandemia, aquí en un pariente, un amigo, un conocido, la familia del fútbol nos ha perdido un ser humano, un querido, y entonces es muy difícil estar. Te entra el recuerdo, la alegría, pero al momento se te cae la nostalgia y, bueno, es lo que estamos pasando, ¿no? Es cierto, me imagino que cuando nos falta una persona querida que tanto tiempo estuvo con nosotros aquí, en este hermoso deporte, se hace difícil. Pero seguramente tenés mucho para agradecer en este nuevo aniversario. Sí, por supuesto. Hay que agradecerle a toda la gente, a todos los que apoyan, a todos los presidentes de los clubes, a todos los presidentes de liga que siempre están agradeciendo, saludando, siempre nos estamos dando el apoyo en toda la provincia. Y, bueno, sí, hay mucha gente para agradecer y, bueno, el objetivo es cuidarnos y, bueno, y mantener esto, que es un monstruo, lo estamos haciendo, lo estamos de a poquito mejorando. Y, bueno, eso, que tengamos un feliz aniversario a todos, ¿no? Y, bueno, lo vamos